Habíamos estudiado aquí Muy bien Pues se enamoraba siempre ¿Cómo han llevado esta relación? ¿Para llevarnos? Con mucho amor Yo creo que es lo más importante Puede haber cosas Puede haber discusión Pero no pasa nada Tanto de pareja como de papá Trabajamos Trabajamos Ya hemos estudiado Trabajamos Llevamos casi tres años Y por fin Ya hemos estudiado Tal cual Por número Sí Sí, tal cual Estamos muy orgullosos del resultado Ya vemos y nos emocionamos Ya estamos ansiosos Para que llegue septiembre Con los palomitos Hacemos que podemos hablar No Me haces Comunicación Puebas Muchísimas Trabajamos 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 Y por otro lado, como me siento, más, saltando aquí, muy, 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 muy. Te lo juro que no sabían. Seguramente no era él. Y muchas veces. No, no creo que no era él. Si, ya lo has visto, estoy seguro que no era él. Y si, si, pues. Y a veces sale un caravoz. Qué chistoso, porque yo no. Te lo juro que no tenía la verdadera idea. Pero, nada, este me pasó. así que para que quiera y que quiera y que quiera y que quiera y que de pronto tu intimidad se vea expuesta si no para otras personas es muy sencillo y para nosotros entonces si hay una visión estoy seguro que no y si no la realidad es que uno sabe que nos platicaríamos nunca si fuera así que te voy a decir que no pero bueno igual que cada quien ¿no? ¿cómo estás? muchas gracias chicos